¿Esto funciona? ¿Tú crees que funciona? Así de inclinado funciona Segurito Ya explore todo Se me cerraron todos los caminos No te caigas Son of a bitch Entonces la Como se queda el personaje Parece Mario No entiendo No me parece que haya Que haya recogido algo No recuerdo Haber recogido nada De importancia El asunto este me llevaba Entrada de la mina Esto me llevaba aquí arriba Para caer aquí otra vez No entiendo Aquí atrás no había nada que buscar Suéltate Suéltate No entiendo todos más dados oh fuck mira para arriba vamos a ver entonces lo que se supone que yo tengo que hacer es buscar aquí hay algo lo que se supone que yo hago entonces es buscar un camino porque si no encontré nada es por eso mismo porque tengo que buscar el camino ya esto yo no lo había explorado yo yo siempre uso el gancho yo no me tiro vamos a tirar hombre ahí está felices ya son felices todo overkill todo overkill con el gancho a mí me gusta mi gancho sabes sabes como dicen a mí me interesa me interesa perfecto y no suben a nada bajando ay mi madre cuando viene a ver cuando viene a ver a ver nosotros llegamos aquí abajo puede ser no sé no tengo idea cuando viene a ver ya habíamos llegado aquí por otro sitio alguien lo sabe que me lo diga ahora ahora transfiéreme la información al cerebro telepáticamente desde el futuro hasta ahora al pasado rápido empieza ok gracias gracias por la información muy efectivo muy efectivo funcionó a la perfección arreglado de un tiro la verdad sí fue muy efectivo que ya ya sé exactamente dónde estamos vamos a buscar por aquí no hay nada lo que sea lo que sea pues vamos para arriba o no vamos para arriba ahora sí hay un congrejo arriba pero está bien vamos con esta no no guardes el arma gracias gracias uno uno vamos a ver escaneando la zona perfecto por aquí fue que bajamos lo que creo que lo que creo que donde creo que la cagué fue donde pensé que no había nada ya 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 arribota ya arriba ya allá arriba del todo ahí puede ser que si hubiera algo abajo en el piso un túnelcito para la izquierda supongo es lo único que pudo haber habido párate gracias estoy dando para que se pare y no dos menos sube que reo que la pegué hay un congrejo aquí ahí está otros está cargando lo dibujé en el aire no le pegué el maldito tiro uy cangrejo no me cortes la soga eh porque me muero oh ow fuck you se me tiró arriba voy para arriba eh are you bien vamos para arriba no se exactamente por donde es el asunto este ow fuck shit no es no es let's go no es no es gusanito duele ok es que no tengo para donde correr arreglao alguien me puede decir por donde es alguien más quiere intentar la telepatía ah fuck recargando recargando otra vez no veo nada arriba no veo nada arriba shit gasté por la maldita vale ahora sí ahora sí si bueno ya que venga el resto pudiera ser aquí donde estoy parado creo está cargando está cargando ups ahora sí tiene que ser aquí arriba cierto cierto eso fue lo que me dijeron eso fue lo que uno de ustedes me dijo es aquí arriba cual fue el que me dijo que soy un imbécil no es su no sube no es exacto aquí es donde es aquí es donde es te diste cuenta oh ahí está uno de ustedes tenía razón y let's go nice aquí están los cristales vuelve a la entrada fucking kidding me yo vine aquí a buscar esta mierda o sea yo estoy dando yo estoy poniendo mi vida en un hilo tres veces porque ya me mataron dos soy como los gatos yo soy como los gatos aparentemente hay más hay más cangrejo aquí abajo me suelte uff fuck you fuck you otro medkit no puedo usar medkit cuando tengo el arma en la mano anotado let's go espérate donde era si era bajando por aquí sueltate o te puedes quedar ahí enganchado yo tengo que ver entonces a esto le ponemos sacha ahí está vamos a bombar por aquí vamos a tirar un joder de esto a ver te encontré te encontré bajando bajando forzadamente pero bajando a que si me tiro aquí me muero me muero es increíble más torpe más torpe no se puede hacer una bomba aquí la he puesto un poquito más cerca de la pared a ver si vuela la pared eeeh hace la no 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 y ese de donde coño salió nice salta sin revisar ni nada era obvio que iban a haber bichos esperate que solte el arma fuck no no ahí está suena cangrejo shit si suena cangrejo venga imbecil ahí va uno menos ay me muero oh shit oh fuck this oh shit ok sabes que no calcule que la que había una escalera ahí no hay más nada uno dos tres tres cuatro cinco 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 misión cumplea día 62 que hacemos aquí he estado grabando por unas cuantas horas Ya lo que pasa después Para la próxima Si te divertiste Deja un rating Si te gustaría ayudarme Tienes el link de mi Patreon y Paypal En la descripción O simplemente suscríbete Una vez en yo In the next video Chao chao Target engaged Enemy mech destroyed